Yo peleo porque, ya no por lo físico, sino por la serenidad que me aporta la lucha. Los propósitos te aferran ahí a la vida. Mis propósitos son la lucha. Porque para eso hemos nacido. Hemos nacido de otra cosa que para guerrear. Espero tomar las decisiones correctas en los momentos correctos para llevarme la victoria. Te espero aquí en la ciudad y espero que vengas preparado porque esto va a ser una guerra. Me aporta el hecho de poder enfrentar un gran adversario, una leyenda española y tener la posibilidad de poder mostrar mi nivel. Me preparo como si fuera el último match de la vida. Cerco de meterse todo a mí mismo. Yo hago el mío y lo demostraré el 23 de marzo. Con mi maestro estamos enseñando cosas grandes, estamos produciendo todo. Y que con trabajo y esfuerzo puedes conseguir grandes cosas. Y estamos dispuestos a darlo todo y que vean que no solamente ganamos porque estamos en casa, sino que ganamos aunque no estamos en casa. Respeto para todos. Simplemente sea para ninguno. Finalización tras finalización, caos tras caos. Vamos con todo y vamos en serio. Yo soy un sonhador. Yo hice todo lo que tenía en mi país y vine para acá en busca de una mejor vida y conquistar mi sueño. Y nada va a quedar en mi camino. Yo no luto para vivir. Yo vivo para lutar. Es lo que mudó mi vida desde el inicio y es lo que me hizo llegar a un luto ahora. Es la luta. Yo soy ese tipo. A gente da un show. Y yo hice un deber de casa. Y yo estoy pronto. Y que tanto mi familia como amigos puedan venir a verme y está apoyándome. Y seguro que sentí el calor de ellos dentro de la jaula. Me basta de sacar fuerzas de donde no las tengo para llevarme este combate. Creo que vamos a llegar en un buen estado de forma. Llevo preparándome desde que acabé mi primera pelea profesional. Entonces, estoy más que preparado para el próximo 23 de marzo. Manuel del Valle. Y yo creo que le vamos a brindar a Sevilla lo más seguro que es la pelea de la noche. Cuando entro a la jaula me siento libre. Siento que soy yo mismo. Una persona que no ha pasado la barrera de la puerta de la jaula no va a llegar a sentir lo que es esto realmente. A mi rival lo tengo más que estudiado. Él solo tiene un juego y para hacer ese juego va a tener que pasar por mis manos. Manuel, nos han dado la revancha. Prepárate bien porque el día 23 de marzo me quitaréis la espina. En WOT13.